Muy buenas rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa una vez más y bienvenidos a esta segunda sesión que se ha hecho esperar pero al final ha llegado de aventuras de la marca del este, el legado perdido, una aventura y dejadme decir bien sus apellidos para que no haya ningún tipo de malentendido, Diego Marqués Vega y el grupo Códice Grupo Creativo, es una aventura muy chula y os la recomiendo a todos que la leáis porque tiene muchísimos detalles y no es la típica aventura de mazmorreo al uso, así que echad un vistazo, la tenéis tanto en Tesoros de la Marca como en vuestra tienda habitual y está muy chula, así que una vez dicho esto voy a saludar una vez más a mis cuatro jugadores, mis tres jugadores y mi jugadora, vamos a empezar esta vez por Kun que interpreta a Vali, a Valante, muy buenas Kun. Muy buenas. Tenemos en el papel de Gunnar a Roberto Lorite, muy buenas Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. En el papel de Elandar Arciel tenemos a Eneko, buenas Eneko. Buenas noches. Y por último pero no menos importante tenemos en el papel de Kendra Irian al becario, muy buenas becario. Muy buenas, ¿qué tal? Y dicho una vez, echaos una vez las presentaciones y saludar a la gente que anda por ahí por el chat. Muy buenas Brenne, Solgamer y Nimrads. Al resto ya sabéis. Estamos atentos al chat así que si queréis comentar algo o alguna cosilla trataremos de responderos. Draken me llama guapo, lo sé, muchas gracias, Draken. Y una vez hechas las introducciones y saludado a los espectadores, vamos a hacer un breve resumen ya que hace dos semanas que hemos jugado, igual pues tenemos todo un poquitito olvidado. Y es que nuestros cuatro aventureros Elandar Gunnar, Kendra y Valante se encontraban en una taberna, la taberna de Martín Pescador, si no recuerdo mal su nombre, con unos mapas encima de la mesa, puestos por Gunnar y discutiendo la jugada, discutiendo lo que iban a hacer. Parece ser que se querían internar en el castillo famoso cercano a Aguas Muertas, un castillo maldito. Se decía que la reina que reinaba en él enloqueció y tras una guerra con los enanos acabó tirándose al vacío, profiriendo una maldición. Y desde aquel momento, pues todo se había ennegrecido, todo se había oscurecido, el lago al borde de Aguas Muertas estaba contaminado, la zona estaba apestada y nuestros queridos aventureros se han puesto el firme propósito de acabar con esta maldición. Se han propuesto. Cada uno de ellos tiene un papel que jugar en la historia, algunos están ocultos, otros ya han salido a la luz. Pero lo que está claro es que la aventura empezó con muy buen pie, ya que consiguieron atravesar el pantano sin perderse y sin enfrentarse a ningún tipo de peligros. Pero al llegar justamente al castillo encontraron por primera vez a una de estas, una de estas especies de no muertos, por decirlo de alguna manera. Y es que había una especie de necrófago o algo por el estilo que estaba comiendo carne, en este caso un animal, cuando creo que Elandar trató de atinarle con una flecha. No me acuerdo muy bien, pero sé que este ser tras una pelea consiguió huir hacia dentro de la torre del homenaje. Cuando entrasteis dentro del castillo visteis una masa de cadáveres y tratasteis de buscar a una misión que os habían encomendado en la taberna. Era la misión de encontrar al hermano de la chica, que tenía un colgante muy distintivo en el cuello. Creo que fue Bali la que se subió a la cochera de caballos y encontró el cuerpo, con tan mala suerte de que decidió silbar y salieron esos caballos, o lo que quedaba de esos caballos, salieron reventando la puerta, casi se llevan por delante al bueno de Gunnar. Y en un último esfuerzo, en un último derroche de agilidad, creo que fue Elandar, si no recuerdo yo mal, que agarró el colgante del cuerpo que iba colgado en el coche de caballos. Y os quedasteis con él antes de ver cómo se hundía. Empezasteis vuestro viaje en la torre del homenaje y en el primer piso os encontrasteis con una sala de recepción. Una sala de recepción que ocultaba muchos peligros. Y uno de ellos lo descubristeis al momento, cuando Bali trató de meter la mano en la vitrina, y fue envenenada casi hasta la muerte por una trampa, donde varios cristales se le clavaron en el cuerpo. Pero conseguisteis traerla de nuevo a la vida, conseguisteis estabilizarla. Y visteis tres números en las calaveras, en números romanos, os recuerdo, eran el 3, 11 y 20, escritos en ese mismo orden. Y por último hicisteis descansar para pasar la noche. Se oía el sonido de un clavicordio, puede ser que se llamase ese instrumento tan extraño, viniendo desde los pisos superiores, se oía levemente. Y mientras estaba haciendo la guardia, el andar, decidió bajar a ese sótano que Bali habría recordado. Ya había estado allí. Algunos ya lo sabíais, otros no. Y bajó a ese sótano, abrió la puerta y tras una inspección en la habitación, el andar se encontró con unos antiguos compañeros, aunque ya no eran ellos, sino sus cuerpos que se levantaban y se disponían a atacarle. El andar emitió un grito, retrocedió, y justamente ahí es donde va a empezar nuestra segunda, y creo que última, sesión de aventuras de la marca del este, el legado perdido. Ese grito de el andar os despierta automáticamente, Gunnar, Kendra y Bali. Estáis en esa misma recepción, rodeados por las vitrinas, una ya rota, con la cabeza de un hombre. Y a la derecha esos números. Pero podéis ver como el andar se asoma a la puerta, que hay escaleras abajo. ¿Y qué les dices, el andar? Yo me he encontrado con todo aquello que estaba buscando en este castillo. Pero me ha horrorizado. Me ha horrorizado ver el estado en el que están mis antiguos compañeros. Desde el sitio en el que estoy, retroceder un poco, levantar la cabeza y gritar, es todo uno. Digo, ¡despertaos, despertaos! ¡Muertos vivientes, muertos vivientes! ¿Y bien? ¿Qué hacéis el resto cuando oís esto? Rápidamente me... Dale, 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 perdón. Ah, no, rápidamente me despierto aferrándome a mi bastón. Y iba a hacer una pregunta. En la anterior sesión gasté un... El hechizo que tenía lo recupero con este descanso, ¿verdad? Por supuesto, con el descanso, sí señor. Muy bien. Pues rápidamente me levanto y me aferro al báculo y empiezo a inspeccionar la sala para ver dónde está el peligro. Yo casi de un brinco me pongo en pie, miro quién está con nosotros y escucho en la lejanía la voz de Landar. Me acerco hacia esas escaleras para echar un vistazo hacia la parte de abajo y pego una voz. ¿Landar? ¡Gunar, Gunar! ¿Qué ocurre? Ven, mira. Entiendo que, si no recuerdo mal, estaban encadenados, ¿no? Las cadenas estaban rotas. Y ves cómo van avanzando cuatro cuerpos esqueléticos. Algunos con algo de pelo, mechones, largos. Y son bastante menudos, pero avanzan hacia vosotros. Sin prisa, pero sin pausa. Yo abajo, hacia abajo. Muy bien. ¿Valente está lo suficientemente bien como para incorporarse e ir a... y pelear en el caso que se encuentre bien? ¿O aún está tocada y recuperándose de los daños que sufrió por la trampa? Yo creo que podría levantarse sin problemas, si así quiere pelear. Creo que aún está herida. No tenía todos los puntos de vida, pero puede pelear, por supuesto. Vale, pues en esa situación salgo detrás de Landar. Y empiezo a preparar en mi cabeza las palabras y las fórmulas del conjuro que utilicé anteriormente para volar en pedacitos uno de los cadáveres. Vale, yo por mi parte, entonces, si puedo levantarme, lo primero que hago es sacar las dos espadas y me incorporo de rodillas mirando derecha a izquierda para ver desde dónde viene la amenaza y en ese segundo que creo que no veo nada alrededor de la habitación. Pues me acerco hacia de dónde vino el grito. Muy bien. El Landar necesita un poquito de distancia para poder emplear su arco, por lo que retrocede y desde las escaleras intenta asadetar a uno de ellos. Entiendo que Gunnar baja y entra a la habitación. Aún no están en la puerta, están caminando muy lentamente. Entiendo bien, Gunnar. Entro a la habitación y cuando veo a el Landar retorcediendo me pongo delante de él y... ¿Qué diablos es esto? ¿De dónde han salido? Son ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Sí... Son mis amigos. ¿Amigos tuyos, dices? ¿Quién les ha hecho esto? Y van avanzando hacia vosotros. Ha sido de diablo. Cuando balance. ¿De qué diablos hablas? ¡Joder, no sé! ¡Míralos! Y le disparo la flecha. Vale. Te voy a dejar que actúes tú primero el Landar. Al fin y al cabo llevas ya tiempo enfrente de ellos. Voy a dejar que le ataques a uno de ellos primero. Y a partir de ahí tiraremos iniciativa. Que como sabéis se tira un dado de 6. Y el bando que gana pues actúa primero. Y el bando siguiente actúa después. Lo vamos a simplificar así. Se podría tirar también cada uno la suya. Pero yo creo que es más sencillo hacerlo así. Así que adelante. Te atacas a uno de ellos. Y para impactar pues tienes esa tablita. Debajo de tu ojo de personaje. Si no te puedo decir yo exactamente. Su clase de armadura es... Bueno, es que he fallado fijo. Ha sacado un 3, ¿no? Sí, ya te digo. Pero os la digo sin problema. Su clase de armadura es una clase de armadura 7. Vale. ¿Vale? Así que a partir de ahora ya podéis comprobar en vuestra tablita si le dais o no. Y esa primera flecha, el andar... Tal vez por los nervios. Que me imagino que sufrirás. Pasa de largo. Y empezamos con las iniciativas. Un dado de 6. El que quiera de vosotros puede tirar por el grupo. El que se sienta más afortunada. Ellos han sacado un 4. No, tiro. ¿Quién va a ser el que tiene más suerte esta vez? Más fortuna. Confiad en el andar. Ven. Sabíamos que hacíamos bien confiando en ti. Oye, podría haber sido un 1. No está mal. De hecho, si no era que yo esperaba el 1. Muy bien. Pues empezamos con estos 4 esqueletos. Dentro de la sala solo está Gunnar, ¿verdad? O Valante ha entrado también. Yo me veo... En el agujero he metido la cabeza cuando ha hecho lo de amigos. Y quería gritarles que subieran. Y creo que se ha perdido mi voz entre el disparo de la saeta y el ruido de los zombies. Entonces, estoy como asomando la cabeza al lado de las piernas, creo, de Kendra. Bien. Pues Gunnar, los dos más lejanos de la sala no van a alcanzarte. Como ya te he dicho, son muy lentos. Pero sí tendrás que hacer frente a los dos que tienes justo delante. Que se acercan a paso muy lento. Pero arrastran una espada corta a cada uno. Vamos a tirar por el primero. Solo tienen un más uno al ataque. Así que... El primero... Me imagino que... Falla estrepitosamente. ¿Cuál es tu clase de armadura? Por armadura contra maya, 6. Supongo que 6, ¿no? Sí. Pues para tu armadura contra maya, 6. Madre mía. Pua. Ni de coña. El primer golpe... De esa... De esa espada corta golpea en tu armadura. Y falla por completo... En el objetivo de hacerte daño. Suena un repiqueteo... Y la espada queda temblando. Ese segundo ser se acerca hacia ti. Mientras los otros dos se quedan muy alejados aún. Pero este... Tiene un 15. Y creo que eso va a ser... Si me permites un momento... Yo creo que va a ser... Vale. Bien. Pues me temo que con un 15 te va a impactar. Si no estoy yo equivocado. Porque tenemos... En nuestra querida tabla... De ataques de monstruos. Tiene un dado de golpe de 1. Tienes un 6, ¿no? Tras armadura me has dicho. Tiene que sacar un 13 o más. Y lo ha sacado. Con lo cual la segunda espada... Te va a intentar... Proferir un tajo. En este caso en la parte del abdomen. Pero solo te va a hacer... Un dado de 4 puntos de daño. Ya que apenas... Tiene fuerza. Lleva mucho tiempo aquí. Y te hace un simple punto de daño. Es un corte superficial. Pero si ha atravesado la armadura esta vez. Y ahora es vuestro turno. Podéis actuar como más os plazca. Pues yo... En cuanto... Veo a esa criatura que me... Que me... Hiere en el abdomen. Que me ha hecho algo de daño. Directamente suelto mi hacha hacia su... Hacia su posición. Intentando desmontarla. Adelante. Tienes que sacar... Un 13 o más. Vale, pues nada. Falló. Y la mala suerte hace... Que ese golpe... Falle. Y el siguiente en actuar... O las siguientes... Kendra mismamente... Coge su báculo... Y al ver que... Que... Gundar está en el... ¿Está en el suelo o no ha sido derribado? No, está de pie. Está solo con... Está solo con un tajo bastante feo y sangrando, me imagino. Bueno, casi ni siquiera. Tengo una ligera molestia en la parte de abajo. Pero casi no... No llegas a ver la sangre. Bueno, pero aún así Kendra ha llegado justo en el momento para ver como una abominación esquelética ha sajado el vientre de su compañero. Y se aferra al bastón y hace... Empieza a hacer unos pases con su mano y pronuncia unas palabras que os suenan familiares. ¡Sharika! Y sale un... Un fulgor de la punta de su bastón. Intentando... Intentando impactar al esqueleto. Como un proyectil mágico. Muy bien. Pues... Adelante. Creo que es daño automático, ¿no? ¿O tenías que tirar? ¿O tenía que tirar el salvación? ¿Puede ser? Me parecía que tenía que tirar el salvación, si no recuerdo mal, de la última partida. Vale. Pues... Él tiene... ¡Buah! Espera que... Madre mía, déjame tirar su vida, que no la he tirado. Tira alguien un dado de 8, el que quiera. Tira tú, el ándar, un dado de 8, porfa. Y esa será la vida de cada uno de ellos. Proyectil mágico, me has dicho, ¿verdad? Muy bien. ¡Joder, macho! Mierda, bueno, me está bien. Estaba apuntando en mi libreta y no he visto cuánto ha sacado. Un 1 ha sacado, vale. Me está bien, me está bien. Me está bien, ¿no? Me está bien. Sí, señor. Hombre, padre. Está muy deteriorado. Vale. Al conjurar este sortilegio, un proyectil luminoso, parecido a una flecha, surgirá, bla, bla, bla. El proyectil causa un... ¡Hala, la leche! Un daño de un dado de 6 más 1 y no se permite tirar de salvación. Pues nada. Dime cómo acabas con él, ya no hace falta ni que tires. Básicamente ese destello violáceo vuela a través de la sala. De hecho, pasa bastante cerca de lo que es la cabeza de Gunnar, pero gracias a mis habilidades sortilegias, tengo la experiencia necesaria para disparar entre mis compañeros y no logro rozar ni un pelo. Pero ves como una saeta violácea pasa por el rabillo de tu ojo y acto sigo ves que ese esqueleto que te ha rebanado la barriga, su cabeza estalla en mil pedacitos, impactándote un poco. De hecho, incluso hay trozos en tu barba que han impactado y cae con una pila... Eh, como si fuera una... Bueno, en una pila de huesos inertes. Maldita hechicera, un día lográs hacerme daño. Sí, pero no será ese día. Hoy no será ese día. Y Kendra parece que tiene el gatillo fácil y revienta todo lo que tiene a su paso. Balance, el andar. ¿Quién actúa ahora? Pues acabo de ver como le han chafado la cabeza a mi amigo Henrik. Y no me siento yo con muchas ganas de seguir asesinando a esta gente. Así que voy a dejarle a Vali su turno, sí que... Muy bien. Apúntate 50 puntos de experiencia, el andar. Dale, Vali. Pues yo en ese momento ya he terminado de bajar las escaleras. Y creo que ha sido en un momento de la explosión y hago a mago casi hasta de taparme por si me salpica algo. Y lo primero que hago es girarme hacia el andar, que había sido el que haya gritado. Mientras vemos a las otras dos figuras, cómo se aproximan o siguen... Sí, las dos figuras, una de las que estaba enfrente de Gunnar ha caído, se ha descompuesto por completo. Y las dos figuras están relativamente cerca. En unos 10 segundos, 5 segundos llegarán al combate. Vale, pues agarro como del brazo o hago como a mago de ir a tocar a el andar. Y dito, tenemos que salir de aquí. Vamos, cerremos la puerta. Vamos a volver a dejarlos aquí, encerrados, otra vez. Retroceded, yo les contengo aquí. Subo las escaleras estricamente, solo porque me lo he ordenado, vale. Yo voy retrocediendo poco a poco, cargando mi ballesta y haciendo un poco de fuego de cobertura de Gunnar para que pueda irse destrabando poco a poco de las criaturas y que se acerque a la puerta para cerrarla. Muy bien. Pues, Gunnar, te vas a tener que enfrentar a tres ataques, pero entiendo que vas a contener, que vas a defender. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso es. Yo estoy mirando a cómo se retiran los demás y voy retrocediendo poco a poco, pero siempre el último. No me retiraré hasta que todos ellos estén fuera. Vale. Pues vamos a hacer lo siguiente. Quiero recordar que había una regla en la cual podías defenderte, renunciar al ataque y defenderte. Ahora mismo no la encuentro, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. No tendrás ningún tipo de bonificador al ataque, no podrás atacar, pero al cambio te vamos a incrementar la CA en dos. En este caso, disminuir, que es lo que más premia en este juego. Bueno, entonces tu CA de 6 pasará a hacer una CA de 4, con lo cual ellos tendrán que sacar un 15 o más para que impacte alguno de sus ataques. Y solo va a impactar, solo van a ir a por ti dos. El último, el más rezagado, no llega a tiempo. Así que mientras cerráis la puerta, Gunnar va a recibir dos ataques. Los voy a tirar un 15 o más. Y tienen un más uno solo. El primero de ellos falla, y el segundo falla estrepitosamente. Consigues bloquear esos dos golpes. El repiqueteo se hace más intenso. Pero rápidamente, Kendra y Vali consiguen cerrar la puerta mientras el andar sube las escaleras. Y dejáis a esos esqueletos ausentes, por completo de cualquier tipo de lógica ni de inteligencia, aporreando la puerta. Y tenéis la gran seguridad de que no van a salir de ahí. Yo por si acaso busco si hay alguna traviesa de madera o algo, un palo largo. Intento atrancar la puerta porque no me fío. Nada, nunca hay que subestimar a los no muertos. No vaya a ser que arañen la puerta hasta que la derriben. Por supuesto, sin ningún tipo de problema. Consigues encontrar un madero roto y lo puedes hacer sin mayor problema. Perfecto. Y volvéis a estar, ahora mismo, tras atrancar la puerta y subir las escaleras, en esta sala, en esta recepción. ¿Queréis hablar de lo que ha pasado o vais a continuar? Os recuerdo, por si no... Me imagino que no os acordaréis. Os recuerdo que tiene unos planos Gunnar. Os puedo decir por dónde seguir. Pero parece que hay unas escaleras que suben hacia una segunda planta. Por cierto, tenéis 600 puntos de experiencia. Por haber ayudado a él a encontrar sus amigos. Que repartiréis a 150 cada uno. ¿Qué clase de amigos son esos? Son viejos compañeros de aventuras. La última vez que los vi... Fue en este mismo castillo. Nos avistaron y tuvimos que huir. Tuvimos que salir del castillo. Ellos se sacrificaron por mí. Y yo les fallé. Es momento ahora para lamentarse. ¿Estáis todos bien? Sí. Por suerte no... El único que has sufrido daño eres tú. Pero ya sabemos lo duro que son los enanos. Intento hurgar en mi zurrón a ver si encuentro alguna hierba. Algún tipo de vial que tenga una poción para sanarle. Pero hago una mueca de insatisfacción. Y yo lo siento Gunnar. Pero vas a tener que apañarte con las curas que te pueda hacer. La última poción la utilicé con Valante. Y me parece que no tengo más suministros. Nada. Tranquila. Solo es un rasguño. Puedo sobrevivir a esto y a mucho más. Lo que he dicho. Los enanos están tan estoicos como siempre. Yo me giro hacia el andar. Y le pregunto. ¿Has dicho que estuviste aquí? ¿Hace cuánto? ¿Me recuerdas? Es como el andar. Da un pasito para atrás y agacha un poquito la cabeza. Dices, sí, sí que te recuerdo, Vale. La última vez que vinimos a este castillo, vinimos buscando a alguien. Vinimos a buscarte a ti. Yo doy un paso hacia atrás. Y miro a Gunnar y doy como un paso hacia él. Digo, ¿por qué querrían venir a buscarme los elfos? Ya te lo he dicho, muchacha. Esto es tuyo, te corresponde por derecho. Yo giro con la cabeza y con el rostro girado. Y agarro... O sea, se puede ver cómo se tensa mi mano nerviosa en el pomo del arma corta que tenía detrás. Me giro. Y digo, ¿por qué venías a buscarme a mí? Venía a matarte. En ese momento yo empuño fuertemente mi hacha y doy un paso hacia él. ¿Qué has dicho? Que venía a matarla. Te amenazo con el hacha. No te preocupes, Gunnar. No tengo ninguna intención de hacerlo ahora. Yo de todas formas con el báculo me pongo en mitad de ellos. Con un mano a mano en la ballesta y otro con el báculo diciendo, vamos a relajarnos todos. ¿Cómo que querías matarla? Son heridas del pasado. Pero no le has dicho a esta chiquilla de quién es, hija. ¿Heridas del pasado? ¿Están seguros que están cicatrizadas? Totalmente. Yo no soy un peligro. Ya lo has visto ahí abajo. No soy capaz de acertar a un PLL. Y sí, ya se lo he dicho. ¿No lo has oído? ¿Estás tú presente? Yo miro a Gunnar. Pero no tenía la reina buenas relaciones con los elfos. Eso decía, por lo menos. Las leyendas, sí. Chicas, ¿sabes quién es tu madre? Yo mientras tanto estoy mirando. Sigo apuntando a los dos por si acaso en Salazarza en una pelea. No me gustaría nada. Estamos ya en una situación bastante comprometida. Rodeados de maléficos esqueletos. No quisiera que estos dos se mataran unos con otros. Si me quedara con una chiquilla a mi cargo. Y encima tener que salir de ese atolladero. Gunnar, ¿para qué cojones me traes aquí con ella? Si hubiera querido matarme, supongo que ya habría tenido oportunidad, ¿no, Gunnar? Sí. Supongo que sí. Relajo el gesto y doy un par de pasos de atrás con la cabeza algo hacha. En ese momento yo bajo la ballesta que estaba apuntando hacia Gunnar, pero sigo con el báculo apuntándolo, apuntando a el under. Esperando que, por cortesía, haga lo mismo y se separe un poco. Sí, bueno, de hecho el andar se gira, os da la espalda, mostrando que no es ningún tipo de amenaza para vosotros y avanza hacia esas escaleras. Bueno, yo bajo el báculo y me quedo analizando durante unos segundos la situación. Y en mi cabeza no para de pensar, ¿la reina tuvo una hija? ¿Cuándo? ¿En qué momento no me di cuenta de esto? Pero no digo nada. Y en cuanto veo que enfila las escaleras hacia arriba, no separo los ojos de él, pero continúo un poco la misma trayectoria que sigue él. Y tenéis esas escaleras delante de vosotros que suben al segundo piso. Apuntaros cada uno 25 puntos de experiencia. Y poco a poco, a medida que dais cada paso subiendo esas escaleras, Ese clavicordio suena cada vez más fuerte. Pero aún no es este piso la fuente del sonido. La música procede detrás del portón. Perdón. Llegáis a la primera planta. Y parece un salón de baile. Hace tiempo, la pared estaba adornada por lujosos tapices. Con unos elegantes soportes de antorchas. Ahora ya no son tal, tan carcomidos. Pero aún podéis ver cuatro hermosos candelabros de pie. Encima de una alfombra deshilachada. Ocho esqueletos. Divididos en parejas. Están vestidos con trajes de gala. Que ahora mismo les quedan muy holgados por todas partes. Están bailando. En esta leve oscuridad. Al son del clavicordio. Bailan unos con otros. Se cambian de pareja. Parece que no llevan un patrón muy definido. El sonido parece que viene de arriba. En el lado opuesto de la sala. Podéis ver unas escaleras. Parece que conducen al piso superior de la torre. Pero estos esqueletos no paran de moverse. Va a parecer complicado pasar entre ellos. ¿Qué clase de pregunta es esa? En ese momento lo cojo y siguiendo con el ritmo de la música empiezo a bailar. Y más o menos intento pasar, si veo que están bailando, más o menos seguir el ritmo. En cuanto se acerca a mí, me intenta hacer bailar, le empujo secamente. ¡Quítale aquí! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que es la única forma que podemos permitirnos para cruzar de un lado? ¿En realidad crees que es la única? La única que no lleva al combate. Estos esqueletos pueden que estén hechizados por la melodía de la música. No sabes que el poder de la música manzala a todo tipo de fieras. Derrite el corazón de los más malvados y permite un poco de paz. Seguramente si les tocamos o les atacamos, tendremos aquí un festival de espadas, que es lo que más te gusta. Pero, ¿en serio crees que podemos permitirnos otra batalla con estos contrincantes? Bueno, bueno, pero yo puedo cruzar tranquilamente. No hace falta que me abraces y me hagas hacer esos giros tan endemoniados que haces. Se vale por mí mismo. ¡Avanza! ¡Uf! Me quedo mirándole así un poco y digo, avanza tú primero, ya que no vamos a seguir tu plan. Por lo menos sé el que primero reciba el espadazo, que eso se te da bien. Así medio ofendida y altiva. Pues, con cuidado, avanzo como pueda entre los esqueletos. Vale. Pues Gunnar, salvación contra parálisis, por favor. En este caso eres un enano. Tienes que sacar un 10 o más. En un dado de 20. Un 50%. ¡Wow! Un 10. Dime cómo pasas a través de estos bailarines. Pues con más pericia de la esperada, pero aún así tampoco digamos que soy un dechado de virtudes. Comienzo a caminar, de repente se acercan a mí una pareja de estos bailarines y me echo para atrás, casi consigo chocarme contra otra pareja que viene por el otro lado. Y así como dando de lado a lado, casi a punto de soltar el hachar en alguna ocasión por verme amenazado, cuando me quiero dar cuenta y casi más mareado que otra cosa, estoy en el otro lado. ¿Has visto, elfo? ¿Elfa? No era tan difícil. Puede que hayas sabido mover, se lo digo, entre medio a gritos. Puede que te hayas sabido mover entre esqueletos, pero veo que tu visión de enano sigue siendo tan pobre que no sabes diferenciar una mano de un elfo. Ya que he seguido intento hacer lo mismo, medio... Pero yo sigo bailando, aunque sea con una pareja imaginaria, a pasar sin tocar. Muy bien. Kendra, tú eres un mago, una maga. ¿Un trece o más? Un trece o más. ¿Qué tenía que sumarle? ¿Mi salvación de...? Esto es salvación de... Es salvación contra parálisis, no sé si tienes un bonificador, pero yo creo que no. Sí, petrificación o parálisis tengo trece, pero nada. Claro, eso es trece, es lo que tienes que superar. Sí, sí. Bueno, lo supero. Y veis como Kendra empieza a tratar de pasar bailando, como ella ha descrito. Pero no ha debido recibir en la corte clases de baile de salón. Porque tropiezas contra uno de estos esqueléticos, de estos esqueléticos seres. Y en ese momento, todos al unísono paran de bailar. Y se giran hacia ti. Iniciativa. Me giro también mirando hacia ti. Iniciativa. Sí. Son ocho, ¿eh? Ellos han sacado un uno. Me tenéis que... Tírame tú mismo ya, Kendra. Un de seis, iniciativa. Perdón, perdón. Era un de seis, ¿verdad? Iniciativa. Sí. Eso mismo. Cuatro. Muy bien. Muy bien, pues vais a actuar todos antes que ellos. ¿Cuál es vuestro plan? Yo lo tengo muy claro. Salir del medio de la batalla, como sea, que soy un mago. Y todos sabemos que los magos no son muy buenos en el cuerpo a cuerpo. ¿Solo se han parado o están dirigiéndose hacia ella? Se están dirigiendo hacia ella, con malas intenciones. Pues yo en cuanto veo eso, me lanzo por el que esté más cerca de ella. Voy otra vez a donde está la elfa y voy a impactar al que esté más cerca. Pues venga. Dale caña. Tengo un 15, que supongo que sea suficiente. Sí, más que suficiente. Lo puedes comprobar en tu... Lo puedes comprobar en tu... No, dime cómo lo destrozas. Están bastante debilitados. Pues voy corriendo con el hacha en la parte de atrás de la cabeza. Y en cuanto veo tanto delante de él, lanzo el hacha que consigue partirlo por la mitad. Y caen sus huesos dispersos por el suelo. Y notas que ese impacto es contra hueso blando, hueso débil. Te puedes imaginar que llevan muchísimos años bailando y están muy desgastados. Se deshace ante ti. El primero de ellos. ¿Kendra? ¿Vali? ¿Qué hay al otro lado del salóncillo este? Una escalera que sube hacia arriba, al piso superior. Pues yo creo que voy a intentar cruzar hacia el otro lado. Pues una salvación de parálisis. En tu caso... Déjame que te la diga ya. Bueno, creo que ya la tienes ahí. Pero eres un elfo, tienes un 13 o más. Un 13, sí. De 20 traicioneros. Bueno, a ver. Bien. Fallo. Pues... Tratas de pasar. Pero chocas contra uno de estos esqueletos quedándote atrapado en medio del combate. El andar. Balance. Cuando han hecho tira de parálisis, ¿quiere decir que se quedan paralizados también? No, a ver. No es propiamente que se queden paralizados. Pero es como una salvación de destreza, ¿vale? No han pasado. Entonces se quedarán en el combate y sufriréis un ataque en el siguiente turno. No quiere decir que te quedes paralizada y no puedes hacer nada. En el siguiente turno podrás volverlo a intentar si quieres. Ah... El... El salón en el que estábamos se había dicho que tenía rollo arañas de cristal... O no. Eso me lo acaba de atacar. Hay candelabros, sí. En la pared. Que se podrían tirar al suelo para... Quitar de en medio algunos esqueletos o... ¿Podrías? Vale, pues creo que... Que haré eso. O crear confusión o... No se ve tampoco el clavicor de aquí, ¿no? No. Se oye desde arriba. Parece que viene de más arriba. Vale, pues... Hagamos algo. Vale, a ver qué te parece. También, si no de tela, algo para crear. Hagamos algo. Me gusta esa última idea que has dicho. Puedes arrancar una de las cortinas grandes que hay de tela y lanzarla encima de estos débiles esqueletos. Podrás anular a tres, pero me vas a tener que hacer una tirada de destreza. ¿Te acuerdas cómo funcionan las tiradas de destreza? ¿Qué modificador tienes? 16 más 2, que aquí era el menos 2. Vale, pues tienes que tirar tu dado de 20 y restarle esos menos 2. Si sacas menos de 16, que es tu destreza, tendrás éxito. ¿Qué te parece? Vale. Ibas a anularme a 3. Vale. ¿Y si sacas lo mismo? Eso es un fallo. Creo, espera. Estás mayor, por el contrario. No, no, creo que has acertado. Si ya te haces igual o menor, la acción se coronará con el éxito. Así que has tenido mucha suerte en este caso, Vali. Cuéntame qué haces con esa manta para anular a tres de ellos. Pues creo que hay un intrincado mecanismo, ¿no? De las típicas poleas para que puedas tirar de una y que se vayan abriendo los ventanales del salón. Y justo he visto una de esos nudos y viendo un poco cómo iban, he lanzado la flecha con el arco y justo la cuerda se ha desplomado, llevándose consigo la tela, ese telón pesado y ha terminado casi por tapar bajo kilos de polvo y tela a tres de esas criaturas. Y... Esas tres criaturas caen y tratan de moverse en la tela, pero no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Qué tendrá el andar? ¿Cuántos esqueletos quedan? Quedan... Habéis quitado cuatro, quedan otros cuatro. ¿Hay alguno que esté cerca mío en peligro de atacarme? Echándote el aliento delante de ti, prácticamente. Te mira. ¿Fue contra el que has chocado? Uno de ellos, el otro se lo ha cargado uno. Al ver que los huesos parecen bastante endebles, por el tiempo voy a intentar meterle un bastonazo a ver si consigo al que tengo encima y que me está abriendo la boca, echándose putrido aliento. Pues voy a intentar destrozarlo. ¿Un trece o más? Un trece o más, y tengo un menos uno. Esto no pinta bien. No, perdón, un doce o más. Perdóname, perdóname. Sigue sin pintar bien. Y no eres muy ducha como el bastón, Kendra. Por lo que el bastonazo falla por completo. Y queda Elandar. Estos no son tus amigos, Elandar. No, no lo son. Y bueno... ¡Ay, perdón! Tú ya has tirado. Perdona, perdona, perdona. Tú has hecho la salvación de parálisis. Perdóname, Elandar, que me había equivocado. Y es el turno de ellos, que como ya os he dicho son débiles, pero no inofensivos. Y van a tirar uno contra Kendra. ¿Qué sea? ¿Tienes Kendra? Tengo sin armadura nueve y sorprendido también nueve. No sé si... No estás sorprendido. Tiene que sacar un diez o más. Correcto. Así que vamos allá. Y por muy poquito, pero no te da, porque sus garras pasan muy cerca de tu melena, se enganchan un poco con tu melena y te arrancan un mechón de pelo. Pero es lo único que has perdido por ahora. El Andar, el otro se gira hacia ti. ¿Qué sea? ¿Tienes, por favor? Armadura de cuero cinco. Pues, en este caso, un catorce o más es lo que él tiene que sacar. Y también falla. Este ha tratado de agarrarte. Pero ha sido más rápido que él. Lo cual es bastante normal. Y ha fallado por completo. El siguiente va a ir a por Gunnar. Y Gunnar tenía seis. No recuerdo yo mal, ¿verdad? Con lo cual tiene que sacar un trece o más. Y trata de atacarte con sus dos manos. Pero ni siquiera te ha dado. Ha pasado de lado. Y al caer contra el suelo, con toda la inercia y la fuerza, se deshace. En mil pedazos. Y el último, Bali. Va a por ti. No sé si enfurecido, porque no sabemos si seres pueden pensar o no. Pero al tirar ese... Esa cortina ha quedado muy cerca de ti. ¿Cuánta cea tienes, Bali? Clase de armadura. Creo que se llama. Si no, te la miro yo, ¿eh? Ah, es que no la veo. Ah, armadura de cuero... Base... O sea, base, ¿no? De armadura. Sí. O no. Siete. Siete. No has preguntado tú. Armadura de cuero cinco. Ah, el cinco es. Ah, pues sí. Ah, vale, vale. Cinco. Eso es. Pues en este caso, cinco. Creo que va a fallar, porque tendría que sacar un catorce o más. Y tiene un trece. Así que este ser... Trata de... De golpearte el torso, el abdomen. Pero falla por completo. Y es vuestro turno. ¿Quién actúa primero? Quedan tres. Yo directamente me lanzo a por el que ha ido a... El que ha ido a atacar a Bali. Veo que la muchacha está en peligro y voy corriendo a atacarlo. Pues adelante. Trece o más. Doce o más, perdón. Diecinueve. Buah. ¿Y cómo lo destrozas? Pues igual. Por la espalda, un hachazo le recorre de arriba abajo y nuevamente esos huesos están casi a los pies de balance. Y se vuelve a deshacer en mil pedazos. Este cuerpo. Estás... Aniquilando a todos, Gunnar. Probablemente miembros del castillo. Si tienen culpa o no, eso ya lo juzgaremos en otro momento. El andar, Bali, Kendra. ¿Quién va ahora? ¿Cómo veis, chicos? Pues yo le voy a pegar un espadazo al que vea por allí. Que esté más cerca. Adelante, el andar. Justo con el que te has chocado y tienes delante. Sí, pues igual le cargo y así le como... Tengo más dos a la tirada. Más dos a la tirada de daño, ¿no? Y de ataque, pero un menos cuatro a la CA, ¿puede ser? O sea, un más cuatro a la CA. Sí, sí, sí. Pues venga. Dale caña. Vale, pues creo que diecisiete de ataque sí acertaría. Pues sí. Dime cómo lo haces ocho mil pedazos. Sí, pues lo que hago es una carga. Básicamente es como un ataque de explosividad, ¿no? Yo engancho bien las piernas ahí, las rodillas, las flexiono. Salgo dirigido hacia él con la espada en ristre. Y luego, básicamente, cuando le meto la espada en la columna, se empieza a desmontar todo el esqueleto. Muy bien. ¿Y queda uno más? Kendra, Bali, el último. El que estaba contigo, Kendra, creo. Noto una sensación de pavor que va acrecentando al ver esa huesuda mano con un mechón mío entre los pelos y le intento dar otra vez con el bastón a ver si esta adrenalina hace que mis manos sea más certera. Aunque viendo lo bien que me ha ido la primera vez, creo que no va a ser una tirada muy buena. Ánimo, Kendra, tú puedes. A ver, a ver. Nada. Un dos. Podéis ver como Kendra mueve el bastón de forma errática. Tiene justo enfrente al esqueleto, pero no consigue darle. De hecho, nunca habéis visto a la maga tan desesperada. Habéis visto que conserva muy bien los nervios cuando el enemigo está a la distancia, pero cuando lo tiene tan cerca y puede ver a la muerte tan cerca mirando a sus pupilas directamente, se pone muy nerviosa. De hecho, parece un flan temblando, sin control. Pues entonces yo, ya que el ser que tenía delante de mí he visto como salía volando por el hacha de Gunnar, voy a tensar el arco y a cerrar el ojo para intentar quitarle de encima a ese ser. Adelante. Un 13, un 12 o más. Perdón. Le sumas tu destreza. Tu modificador de destreza. Vale, dime cómo acabáis con el último esqueleto y os sumáis... Se lo sumo, ¿no? Sí, sí. Ya le has dado, le sumas el más 2, tienes un 15. Tienes que sacar un 12 o más. Acabáis con el último esqueleto y os ganáis cada uno 25 puntos. Puedo narrar un pequeño fragmento que me encanta. Mientras veis como Kendra está agitando el bastón de forma errática, veis como de repente se queda paralizada al ver que una flecha sobresale de la calavera. De hecho, sobresale tanto que llega incluso no a dar a Kendra, pero sí que queda a escasos centímetros. Y veis como Kendra se queda paralizada, blanca totalmente y suelta su bastón. Pensando que este va a ser el final. Le cuesta recuperar y darse cuenta de que sigue viva en cuanto ve que el esqueleto se derrumba sobre sí mismo y se convierte en otra pila de huesos que se está adornando el suelo. Y se queda durante unos segundos extasiada, sin más. Yo me acerco a donde está la EFA, recojo su bastón del suelo, se lo acerco. Me gusta tu estilo. Gracias. Bonito baile, bonito baile ese. Sí, veis como Kendra retrocede y se pone un poco a la retaguardia del grupo, saca un pequeño fragmento de papiro y nota para una futura aventura. Los magos nunca van delante y se lo guardan. Y por cierto, Gunnar, creo que Kendra es humana, no es elfa. Creo, ¿eh? Sí, perdón. Vamos hablando todo el rato con las bromas. El único elfo que hay aquí es Selandar. Y bueno, Bali no lo sé. Y... El último esqueleto cae. El clavicordio sigue sonando, pero ahora ya no se oyen las pisadas de baile. Habéis parado la fiesta por completo. Una fiesta que lleva mucho tiempo en activo. Y ahí tenéis. Las escaleras. Al que parece ser el último piso. ¿Estos seres son totalmente calavéricos o tienen restos de carne? Estos en particular eran completamente calavéricos. No tenían ni nada de carne. Los vestidos y las... Y los trajes que llevaban estaban colgando de hueso. ¿Y todos tenían cabeza? Sí. Vale, es que estoy como recordando mentalmente esas tres calaveras que estaban abajo con números. O quizás ese mayorzomo. Haces bien en olvidarlas, Bali. Llegamos hacia arriba. Ya no queda mucho. Y a medida que avanzáis por esas escaleras, el clavicordio ahora sí se oye realmente fuerte. Llegáis a lo que parece ser el último piso. Y enfrente de vosotros hay un portón. Parece que la música viene de ahí detrás. Ese portón está adornado con un escudo heráldico. Es el mismo que visteis en los tapices que colgaban en varios de los pisos de esta torre. Un dragón rojo coronado pisando una espada. A la derecha y a la izquierda del portón distinguís dos pasillos que se pierden en la oscuridad y parecen conducir a otras salas del castillo. Ambos pasillos están llenos de muebles. Algunos rotos, otros carcomidos. Pero todos a causa del paso del tiempo. Tienen piezas de homenaje, platos, cuchillos, algún mantel. Nada de valor. Y ahora... Me gustaría que... Antes de decir lo que vais a hacer, a uno de vosotros le va a llegar ahora un mensaje de Hangouts. Me dais un segundo, no va a tardar nada. Y ya vosotros mismos decidiréis qué queréis hacer. No recuerdo mal a esos lados. Por esos pasillos están las habitaciones de los habitantes de este castillo. No recuerdo nada de esta puerta. Solo recuerdo salir corriendo de este maldito edificio. Yo me acerco a la puerta y le echo un vistazo. ¿Tiene alguna... algún hueco para alguna cerradura o algo? Para nada. Podríais abrirla. Sin ningún tipo de problema. Si es lo que queréis. ¿El portón está cerrado? No. De hecho, veo cómo están desperdigándose, pero yo avanzo directamente hacia el portón. Yo voy detrás de Kendra y digo, ¿podría ser una trampa? Yo no creo que... Digo, derecha, izquierda. No lo creo. Y abro con total seguridad el portón y... La detengo. ¿No has escuchado? Me zafo de él y entro sin ningún... sin ninguna preocupación a esa estancia. Mi pregunta es... Gunnar, ¿quieres que entre? ¿O no? ¿Quieres evitárselo? Yo he intentado evitarlo, pero he visto que... que ya... se quiere imponer y simplemente doy un paso atrás para ponerme en medio a salvo y la dejo hacer. Muy bien. Y cuando... abres esa puerta... En este caso... Os esperan unas escaleras de piedra que suben... muy poco. Son 10 escalones. A un último nivel. No hay puerta. Simplemente veis... el suelo. Tendríais que empezar a caminar y el suelo os quedaría a la cabeza hasta que estéis en el último nivel. El nivel superior. ¿Avanzáis todos? Yo sí. Yo avanzo sin ningún... tipo de duda. Subo y... entro a la estancia. Yo voy detrás. Yo voy a intentar quedarme un poquito atrás con... con... Bali. Bueno, si Bali... accede. O sea, seguir avanzando, pero desde atrás. Vamos. Sí, por curiosidad, pero... ves que tiene las armas... a mano. Bien. Estás vamos subiendo. Si me permites. Sí, claro. Adelante. Vale. ¿Sabes quién es tu padre? Sé quién es el que me ha criado que para mí es un padre y es una. No sé si... Padre... es Tiel Ártil. Considerado hasta hace no tanto como el rey de los... el fósilvanos. No es el fósil del bosque. Es que te miro con el ceño fruncido. Entonces fue él el que pidió mi cabeza. No, no fue él. Tu madre es la reina loca. Probablemente tú acabes como ella. No. Ves que... que giro y guardo otra vez la espada y digo no. Jamás terminaré como... como esa mujer. Después de todo lo que he visto que ha creado en el momento que pudiera ver que algo de ellas tuviera en mí, yo misma me quitaría la vida. Así que ni se te ocurra volver a decirlo. Vamos. Nos estamos perdiendo. Vamos, hermana. Y por fin entráis en la última sala de este castillo. Una sala espaciosa. Diez metros de lado. Y una altura de unos cuatro metros. En el centro hay un trono de piedra. Imponente. Tiene talladas figuras de bestias. Y de sus pies sale una alfombra. Otra hora lujosa, pero ahora... carcomida. Llega hasta donde estáis, hasta las escaleras. Las paredes están adornadas con tapices con motivos heráldicos. Escenas de caza, elementos religiosos. A la derecha del trono, pegada a la pared, se encuentra el clavicordio. Aún sigue sonando. Las teclas se mueven solas. pero sin duda están impulsadas por la voluntad de la criatura que se encuentra a los pies del trono. Parecen volver todo el salón. Es la reina de Nira. Lleva una corona que ciñe su frente, pero el gesto de su rostro es terrible. Su piel azulada, ojos lechosos, y descendiendo por su cuello, y adivináis que por todo su cuerpo, pústulas, infectas, no dejan lugar a duda. Tras pronunciar su maldición y morir, también ella se vio afectada. Y ahora solo es una sombra no muerta de lo que fue. Pero os mira y sonríe. Sabéis que detrás de esos labios hay algo más que habita este cuerpo. Puede que sea alguien que mueva los hilos de ese cuerpo. Y a su lado, un ser que ya visteis en la entrada huyó hacia aquí. Sabía que veníais, pero aún así no se mueve. os mira y habla. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un traidor, una rata, un elfo y mi hija. Vario Pinto, grupo. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? En ese momento cuando menciona la rata me doy por ofendida y egoío. Podrías tener un poco más de respeto a tu maestra, ¿verdad? No es así. Como el que tú tuviste. Como el que tú tuviste abandonándome, rata. No se las contaba esa gente. Ellos saben lo que tienen que saber. Ahora mismo lo que está todo rodeando a este reino es culpa mía. Culpa mía por haber por haber confiado en una niña malcriada y revelarle los oscuros secretos de la magia. ¿Qué es lo que tú es? Gunnar está con el ceño muy funcido, agarrado fuertemente con las dos manos a su hacha mirando alternativamente a Kendra y a ese ser que dice ser la reina de Nira. Doy un paso adelante. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Preguntas? Por una vez tienes razón, Gunnar. Esto ha sido culpa mía. Yo inicié esto y no acabaré. En ese momento empujó a Gunnar atrás, sacó un pergamino que escondía de la manga y pronunció Shirak y le lanzó un proyectil mágico e intentó impactar a la reina. Muy bien. Pues parece que las negociaciones acaban y tenemos el combate final. Así que preparaos y después de esta acción de Kendra tendréis que tirar iniciativa, pero primero adelante con tu acción Kendra. Un proyectil mágico, me has dicho. Correcto. Era un D6 más más uno, ¿no? Más uno, me parece. Creo que sí. Déjame mirar. Pero yo creo que sí. Proyectil mágico, un Dado de 6 más uno y no se permite tirada de salvación. Así que... Pues cinco puntos de daño que recibe. Cinco puntitos de daño. Pues vamos allá. Muy bien. Y ahora... ¿Puedo narrarlo? ¿Cómo impacta? Claro, claro. Adelante, adelante. Narra. En ese momento cuando veis que saca de la manga un pergamino, un pergamino pequeño de unas pulgadas, más o menos, lo extiende y oís esa palabra tan característica que hace que de repente se materialice un proyectil que impacta directamente en la cabeza de la reina con unos... con unas luces violáceas. ¿Veis? La cabeza de la reina se queda durante unos segundos así. Pero... ¿Qué pasa con la reina? Porque eso ya no puedo... No puedo narrarlo yo. Por supuesto. En cuanto ese proyectil impacta en la cabeza de la reina, atraviesa su cráneo de lado a lado y ese tono de piel azulado se convierte en un agujero negro que empieza a contaminar toda su cara. Y su piel poco a poco va tornando en negra. Cuando os mira, después de poner su cabeza en orden, los ojos ya no son lechosos, ahora son rojos. llenos de furia. Y os mira. Iniciativa. Venga, ahora me toca a mí tirar iniciativa. O no, te saco un seis. ¡Uy! Perdonad que estoy aquí haciendo unas cosas. Ha sacado un cinco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues vamos a ello. La reina ahora no parece tan reina. y su crueldad infinita se multiplica con esa mirada. Te mira a ti, Gunnar. Te mira fijamente. Y quiero que me tires una salvación por magia. Las tienes por ahí en la ojo. Yo la tengo que mirar. Eso es. Vale. Me dice si la pasas o no. Por uno. Tengo trece. Saqué un doce. Fallas. Te mira y te dice unas palabras que retumban en tu cabeza. Asakalá. Y automáticamente te giras hacia Kendra y le atacas. ¿Yukunar? Ni se te ocurra mientras estoy levantando la ballesta. Calla, he dicho. Calla. Eres un enano. Lucha. Por una vez que esa cabeza de melón sirve para algo. Oh, madre de Dios. Bueno, y hasta aquí ha sido la actuación de Kendra. Oh, madre. Gunnar. Hijo de las piedras, remuestra que tienes esa cabeza dura como una de ellas. Lucha. Lucha. Por Dios. Multiplicaremos por dos el daño. Pues dale. Dale. Madre de Dios. ¡Uuuh! Esos son 20 de un punto de daño. Pequeño punteo. Oye, Gunnar, podrías haber sacado eso con los esqueletos, ¿verdad? Hijo mío. Hostia, qué leche. ¡Uuuh! Pero... Nadie empuja dos veces seguidas a un enano. Te dije que callaras. ¡Calla! ¡Uuh! Vale, pues... ¿Dónde le das? Porque... Es que... Yo creo que la has matado. Sí, sí, sí. Creo que la has matado. Tengo cinco puntos de vida. Estoy totalmente muerta. Cosa que me agradezco. Por... Dime cómo acabas con su vida. El hacha de... De... De Gunnar... Sesga casi con un corte limpio el cuello de... De Kendra y la cabeza cae... Cae al suelo rodando. Antes de todo... Antes de que... De que la... El hacha impacta. Kendra ve todo a una velocidad muy, muy reducida. Ve como una paloma. Sale volando de la ventana. Y una luz... Una luz... Un rayo de luz... Entra. No sé si... No sé si podéis llegar o apreciar. Pero dice unas últimas palabras para sí misma. Y son... Solo quería hacer lo correcto. En ese momento el hacha de Gunnar sesga totalmente su cuello y un... Chorro de sangre sale disparado en el suelo. Y veis como el cuerpo de Kendra cae inerte. En el suelo mientras... Una pelota dorada rueda por la sala. Y me voy a mutear. Y en ese momento este se ríe mientras el necrófago se lanza por el andar. Y el necrófago se lanza por ti el andar con sus cuatro extremidades impulsándose y con las dos delanteras a punto de arañarte. Pero falla por completo y se desliza hasta el fondo de la sala donde golpea con la pared y aúlla como un perro herido. Es vuestro turno. Gunnar, te recuperas y ves el cadáver de Kendra sin cabeza delante de ti. Yo le voy a lanzar un flechazo a esta señora al necrófago. ¿Al necrófago o a la... o a... Somos con los diferentes? No, a la reina. Sí, el necrófago era el que había en la puerta cuando visteis. Ah, vale, vale. A la reina, a la reina. Pues la reina tiene exactamente te voy a decir porque es flojita, eh. Tiene una clase armadura de seis con lo cual vas a tener que sacar mira en tu tabla pero vas a tener que sacar un trece o más. Un trece. Vale. Vale, y voy a más dos. Vale. Tiro. Pues dieciséis sí, a él le acierto. Pues tira el daño. Un de ocho. A ver, este arco largo por favor. Pues cuatro. Muy bien. Pues... ¿Dónde le ha dado? Porque casi has derrotado. Se tambalea. Yo creo que ha apuntado directamente directamente a a la cabeza pero en el último momento se ha ido ha hecho un pequeño respingo y la ha pillado ahí en el cuello. Tiene la flecha saliendo. Si fuera una persona ahora mismo estaría muerta y estaría saliendo sangre de una manera de una manera bestial pero no es algo diferente y no no ha conseguido mermar todas sus defensas. Vale. ¿Tienes delante de ti a tu madre o lo que era tu madre? Yo ahora mismo estoy no sé si horrorizada o casi hasta traumatizada por lo que acaba de pasar. He sido la última que ha entrado en la en la sala y he visto como Gunnar corría caminar hacia Kendra y sin ningún tipo de miramiento blandía el hacha de una manera que muy pocas veces le había visto hacerlo como si estuviera en la guerra. He oído casi la resaltada de ese ser y ahora mismo creo que lo que tengo más cerca es a al pequeño engendro que habíamos visto fuera comiendo un conejo ahora mismo lo primero que haría es ir a a saber qué es lo que ha pasado con Gunnar pero estoy casi hasta más aterrorizada por él y lo que hago es es atacar al al bicho ese que tengo delante. Muy bien a ese comedor de carne pues tiene una CA de 6 con lo cual es un 12 o más no recuerdo de llamar no un 13 o más perdón y por los pelos Bali pero no consigues impactarle este ser es escurridizo como un gato y esquiva tu golpe Gunnar se ha quedado un rato como pensativo aturdido todavía no sabe cómo ha ocurrido pero tiene a la a la maga humana bajo sus pies con la cabeza separada de su cuerpo se gira y ve a esas dos criaturas y sale corriendo hacia lo que una vez fue la reina Danidas vas a cargar ¿no? sí más dos ataque y daño pero un menos cuatro o sea un más cuatro en la siguiente CA intenta acertar con todas las de la ley tengo un 13 más dos de la carga y más dos de mi bonificación yo creo que supera su categoría pues dale y tiro el daño dos y dos cuatro y más lo que me digas de la carga bueno espera tienes cuatro daño nada dime cómo acabas con ella el el hacha del enano impacta en el en el bajo vientre de lo que una vez fue la reina lo que una vez estuvo muerto debe permanecer muerto una vez me equivoqué nunca más y cuando ese hacha atraviesa a la reina de Nira de Nira perdón como si fuese sangre que no lo es de su cuerpo de esa espina dorsal que acabas de partir a la mitad sale un humo negro un humo negruzco que como si estuviese buscando una salida escapa por la ventana de la derecha esa ventana donde de Nira se arrojó hace ya muchos años y una última risa se escapa con esta nube mientras el cuerpo de Nira se empieza a descomponer a pasos agigantados en ese momento el necrófago enfurecido busca dar un último golpe Bali va a por ti y ese último golpe falla y contadme como acabáis con este necrófago yo miro hacia hacia el necrófago y casi a la vez que va a hacer el 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 ataque a Bali digo no y salgo corriendo hacia él entiendo que que el andar estará antes que yo al ver que al ver que la que la reina lo que estaba estaba acabada ya me había girado para para apuntar a ese necrófago y le intento lanzar un una flecha que es supongo que la acierta y en algún tejido blando la hago 7 no sé si es suficiente o si dime como cae pues esa flecha que le atraviesa el cerebro le clava le clava en la pared el cráneo el necrófago por un momento hace un último amago de de moverse pero ese gesto desesperado no hace más que partir más ese cráneo que ya está partido al final acaba el suero con los ojos nublados y con un gran charco de materia gris negra lo que hay adentro de de su calavera y en ese momento el silencio se apodera de la sala del cuello de Kendra todavía salen pequeños borbotones de sangre si recordáis el cielo estaba encapotado pero poco a poco las nubes se disipan y el sol vuelve a salir una vez más oís un temblor de tierra algo que retumba pero una sensación de calma os aborda unas llaves cuelgan de la cintura de Denira y ahora sois los dueños de este castillo los salvadores de aguas muertas y quien sabe que más pero me gustaría saber que hacéis en esta última escena y que pensáis yo me quiero acercar hacia esas llaves las cojo en mis manos las limpio un poco de esa sangre negra o ese o ese extraño líquido que sale de esa criatura y se las llevo se las ciendo a Bali ahora estas llaves son tuyas te pertenece es tu legado ves que que niego con la cabeza estoy ahora a los pies de de Kendra he intentado colocar de una manera un poco así así la cabeza junto a su cuerpo y giro con la cabeza digo yo no quiero nada nada de esto una este castillo está lleno de de muerte cogeremos estas llaves iremos lejos estiraremos a un abismo y nunca más volveremos a saber de este sitio si es lo que quieres puedes contar conmigo pues que asiento con con la cabeza y miro hacia hacia al andar y digo al andar ¿quieres tú la llave de este castillo? no los elfos no estamos hechos para vivir entre murallas de piedra veo que no cometí un error al dejarte vivir solo por favor no no sigas el legado de de tu madre es camuflado muy bien tus tus orejas hasta ahora mejor que lo sigas haciendo y con esta última decisión y con esta última último movimiento declaración de intenciones de abandonar este castillo a su suerte habéis salvado aguas muertas pero allá a lo lejos en algún lugar el mar no descansa nunca descansa se ha cobrado la vida de Kendra en un macabro festín pero aquel que habitaba este cuerpo que al fin el cabrón cascarón volverá pero como lo hará queda para otra historia porque hoy acabamos el legado perdido de grupo Códice Creativo Aventuras de la Marca del Este y nada hasta aquí esta bonita historia que se ha cobrado la vida del becario viene al canal y prueba y prueba prueba de la medicina que se suele dar aquí de vez en cuando esta vez no ha sido en eco el que te ha matado que podría ser lo más probable pero ha sido ha sido Roberto que parece que es disfruta también de esta clase de historia mis dos mejores tiradas han ido para tu cabeza sí sí ha sido súper curioso que me tenías tirria ahí bueno era totalmente justificado en realidad sí he de decir que si la forma de interpretar a Kendra yo cuando lo leí el personaje lo interpretaba como una institutriz bastante altiva bastante que en realidad me he permitido la licencia un poco de modificarla porque no en realidad no era la institutriz era la podemos hablar de la partida o esto queda yo creo que yo creo que es mejor que quede en secreto vale lo digo lo digo más que nada por esta aventura tiene muchísimas cosas que no hemos visto entre todas entre ellas pues lo que había en los pisos de en el piso intermedio bueno perdón antes de subir aquí en los pasillos de la izquierda y de la derecha tiene muchísimas cosas y yo creo que es mejor que la gente se la compre si le mola está muy baratita creo que está 8 euros si no recuerdo yo mal corregirme si me equivoco y es algo que que vale mucho la pena y está muy muy chula así que solo decir eso que la modifique modifique un poco la forma de interpretación porque es una cosa que es muy parecido pero no es lo que como yo la he interpretado como una institutriz o como una maestra pero bueno me he permitido esa licencia un poco interpretativa y eso a mi me ha encantado y personalmente doy las gracias a Eneco a Roberto a Kun y a Álvaro el becario por haberse pasado al canal y haberme hecho disfrutar de esta partida tan bonita muchas gracias a ti muchas gracias por invitarlos por supuesto y muchísimas gracias a toda la gente que se ha pasado a Sopa de Cebolla Brenex All Gamer Nimrads Brenex ya te he dicho Jrocemapa Belen123 ya cada vez me suenan más los nombres que pasáis por aquí gracias por suscribirse a Jose5JG el creador estuvo por aquí Diego un saludo Godpunk Iris que estoy visto por aquí también Guti uno de los integrantes del grupo creativo de Códice quien más anda por aquí que no se me olvide nadie Knock Identity que llega este tarde muy buenas yo creo que ya Zuck Narok MD Vic muy buenas MD Vic Akrimiens que se ha suscrito también muchas gracias y yo creo que ya Julio Neco y nadie más Valgamer49 también sí ha acabado ahora mismo y tenía que haber hecho hoy el sorteo el directo del sorteo pero no he tenido tiempo así que a ver si mañana puedo anunciar ya en directo quien ha ganado esa caja de de inicio de de y de quinta edición y después vendrá si no recuerdo yo mal me queda por sortear uno de Chai un manual de Chai que estuvo en el Verkami hace poco me queda por sortear un manual de Cibersalles y creo que nada más así que en cuanto anunciamos el ganador probablemente para la semana pues os enseñe os enseñe de que va este siguiente sorteo y también recordaros que probablemente para la semana o para la siguiente lo más probable es que para la siguiente salga a la venta el primer juego de The Hills Press la editorial que dirijo y que y solo soy yo es un juego que se llama Un Momento Único un juego para dos jugadores de rol en el que entre los dos encontrarán la historia dos samuráis que se enfrentan en duelo y está muy chulo estará a 10 euros en bueno 9.99 en mi página web y también en tiendas como Gigamesh y Tesoros de la Marca y va a estar muy chulo os lo recomiendo así que estad atentos a las redes seguidnos por ahí abajo y como veis ahí de lujo y nada más muchísimas gracias y recordar cuando tienes un NPC o un PNJ perdón al que puedes ordenar que otro personaje ataque a otro es lo primero que siempre debéis de hacer un saludo y a cuidarse y si Vulcano será 9.99 en físico y el PDF incluido por supuesto así que nada más buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias. Gracias.